Khan Academy es una empresa sin ánimo de lucro que tiene la misión de ofrecer educación de primera calidad a cualquier persona en cualquier parte. Aunque no haya una escuela, desde su teléfono o su ordenador se puede aprender. Y en el caso de que si haya una escuela, se puede combinar con buenos colegios y buenos profesores para liberar tiempo en el aula. Por suerte, nacimos para aprender. Lentamente, de forma segura. Tropiezas, resbalas, te arrastras, fallas y caes. Hasta que un día... Caminas. Cada equivocación hace que tu cerebro sea un poco más fuerte. Fallar es solo otra forma de decir crecer, pero continúa. Eso es aprender. Al principio estaba creando vídeos para mis primos sobre conceptos de matemáticas o ciencias con los que tenían problemas. Y simplemente los hice públicos en Internet. Al poco tiempo empecé a recibir cartas de profesores diciéndome que mis lecciones sobre factorizaciones o fotosíntesis no estaban mal. Y que ya no les hacía falta dar esa clase, porque sus alumnos podían verlo cuando quisieran y a su ritmo. Así, cuando llegan a clase, pueden hacer sus deberes. Así es como salió la idea de las aulas invertidas. Ahora mismo, la lección tiene un ritmo que funciona para todos los alumnos. De forma que si vas más avanzado, puedes ver vídeos con un nivel más avanzado. Y si vas por detrás, no tienes por qué sentirte avergonzado, porque el vídeo no te juzga. Pero lo más importante es que en las clases a las que íbamos nosotros, hacíamos los deberes por nosotros mismos, y era donde teníamos que aprender más. Pero a no ser que tuvieras unos padres que te pudiesen ayudar o unos profesores particulares, estabas perdido y sin ningún feedback. El profesor a su vez tampoco recibe información sobre en qué medida has entendido la lección hasta que corrija tus deberes al día siguiente. Cuando vas a clase, básicamente estás resolviendo problemas. Puedes apoyarte en otros compañeros porque es social. El profesor puede saber antes del examen si sus alumnos ya han aprendido la lección o si tienen problemas para entenderla. Pero para nosotros, una vez que tomas la lección, puedes ir a más aulas invertidas porque no necesitas hacer que todos aprendan a la misma velocidad. Con eso consigues que el colegio le ofrezca todo a la hora de enseñar, permitiendo que cada uno aprenda a su propia velocidad. En un modelo de educación tradicional, lo que hacemos es agrupar estudiantes, normalmente por su edad, y les hacemos avanzar al mismo ritmo. Lo que suele ocurrir, y esto ocurre en todo el mundo, es que vamos a clase, nos dan la lección, luego vamos a casa, hacemos los deberes y al día siguiente los corregimos. Clase, deberes, clase, deberes, esto dura unas semanas y después tenemos un examen. Digamos que en ese examen tú sacas un 8 y yo saco un 7. Aunque este examen haya identificado huecos en nuestro conocimiento, porque hay un 20% de materia que tú no sabes y un 30% que no sé yo, se pasará al siguiente concepto, por supuesto más avanzado y que se construye sobre esa materia que no conoces. Este proceso continúa y esos huecos de información cada vez son más grandes, así que en algún momento llegas a una clase de álgebra y nada tiene sentido. Lo que nosotros proponemos o lo que creemos que te permite la tecnología es un modelo que se basa en el dominio de lo aprendido. En vez de fijar en qué momento tiene que aprender algo el alumno con una nota variable, sobresaliente, notable, etc., lo que hacemos es lo contrario. Lo que es variable es cuando tiene que aprenderlo. Utiliza las herramientas, haz todos los problemas que necesites. ¿Quieres una explicación? La tienes cuando tú quieras y a tu ritmo. Así es como funciona Khan Academy. Cuando te sientas preparado, haz el examen. Si lo dominas, puedes continuar y si no lo dominas, no pasa nada porque no se juzga tu intelecto. Simplemente puedes seguir trabajando en ello. Cualquier niño pequeño, mis hijos tienen uno, cuatro y seis años, cualquiera de ellos, cuando pones algo nuevo en su habitación, van a querer explorarlo de forma inmediata por todas partes. Cada botón, cómo se utiliza, se sienten atraídos por el objeto y es su propia naturaleza humana. Pero lo más típico es que una vez que van a la guardería o a primaria, tienen que sentarse en fila, calladitos, no pueden hacer preguntas, tienen que esperar a que se les nombre. Así que esto lo haces un año, detrás de otro, y acabas cortando su curiosidad. La forma de recuperarla se basa en muchas de las mismas ideas. Cuando los alumnos llegan a clase, deberían fijar los objetivos clave, como leer, escribir, aritmética. Lo que se puede ver, aunque trabajes con chavales más jóvenes, es que quieren cumplir con esas metas, quieren aprender. Y lo que tú necesitas es ver cómo puedes ayudarles para que lo consigan y dejarles que saquen el conocimiento en vez de empujarles a hacerlo. Crear espacio en las aulas y permitirles que se muevan, que se ayuden entre ellos y que exploren cosas. Si les permite ser ellos mismos, esa curiosidad no solo se reprime, sino que crecerá. Yo creo que Internet, cuando se utiliza de forma correcta, es una herramienta increíble para la curiosidad de la gente. Si eras curioso, hace 30 años te preguntabas, ¿qué puedo hacer? Pero si ahora eres curioso, no tienes excusa para no hacer algo al respecto. Lo que todos estamos experimentando ahora que estamos en el siglo XXI es la revolución de la información. Las habilidades que necesitas están cambiando constantemente y la velocidad en que lo hacen parece ser más y más rápida. Así que la habilidad más importante que cualquiera puede necesitar es la capacidad para aprender, de decir, vale, esto es algo que no entiendo, déjame buscar los recursos para aprenderlo por mi cuenta. Sí que veo como una misión que tiene Khan Academy a largo plazo, ya sea solos o junto con otros, crear títulos para que los alumnos puedan demostrar lo que saben. Estos podrían ser estudiantes que acuden a universidades tradicionales, que además quieren probar que tienen otras habilidades, o estudiantes que están alejados de la educación tradicional. Creo que si tienes este tipo de créditos y puedes prepararte del modo que consideres más adecuado, puedes introducir una sana competencia en el mundo de las credenciales y los títulos. Lo más emocionante ahora es que estamos en un punto de inflexión en el que podemos coger esta cosa llamada educación y podemos hacerla mucho más accesible, de alta calidad, personalizada y que puedes darle a todo el mundo. Así que estoy totalmente convencido de que en los próximos 5, 10, 20 años vamos a poder coger la educación y convertirla en un derecho fundamental, como tener un techo o agua potable. Gracias por ver el video.